¿Alguna vez has caído en la tentación de una oferta? ¿O quizás te ha pasado que vas a una tienda teniendo en mente comprar un producto en específico y terminas comprando más de lo esperado? El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. Podemos definirlo como el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta actividad se vuelve patológica. Entonces, ya no hablamos de consumo, sino de consumismo. Según la Real Academia Española, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes innecesarios. Con el transcurrir de los años, el consumismo se ha vuelto una cadena que no deja ser libre al hombre. Las personas buscan permanentemente ser felices. Entonces, hoy en día, se cree que al comprar ciertos productos, se va a conseguir esa felicidad. E intentando ser aún más felices, se empieza a comprar de una manera exagerada. Esto es resultante de la publicidad engañosa, la cual hace que el consumidor compre los objetos promocionados, aunque después sale una nueva publicidad sobre un objeto novedoso. Esto hace que el consumidor vote el producto en uso para comprarse el nuevo. Debemos ser conscientes de que el consumismo no es benéfico para el ser humano. Este genera un déficit económico en las personas y, además, afecta a la salud del consumidor. A pese a todos los problemas que presenta el consumismo en los seres humanos, es importante recalcar que el consumismo sí se puede evitar. Para evitar caer en la tentación del consumo excesivo, nuestra principal herramienta es el conocimiento. Tenemos que saber diferenciar lo que es verdaderamente necesario en nuestras vidas para aprender a no comprar por publicidad engañosa o por el simple placer. Es decir, aprender la diferencia entre qué realmente necesitas y qué crees que necesitas, y ser consciente de por qué, cuándo, cuánto y qué tan a menudo la publicidad afecta tus hábitos de compra. De esta manera, sabiendo cuáles son nuestras necesidades básicas, podremos saber medirnos en el momento de comprar. Además, debemos tener en cuenta que al comprar de manera exagerada, generamos más basura y dañamos al medio ambiente. Finalmente, es tiempo de tomar acción. Debemos reconocer que la culpa no es solo de los productores de bienes y servicios. Los consumidores jugamos un papel fundamental. Somos nosotros quienes decidimos si compramos o no. Es cierto que no podemos dejar de satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, podemos dejar de consumir muchas cosas que a veces resultan hasta innecesarias, o que si bien, hacemos un pequeño esfuerzo y las podemos conseguir en empaques que no contaminan tanto. Ahora te toca a ti.